Aunque hay mucha amiciadura, no va chunguera movimienta, hay que ver en la carrera, en las palmeras, en las palmeras, en las palmeras, en las palmeras, y de donde sale el vento. En las palmeras, en las palmeras, en las palmeras, con el programa en la mano, a todo pobre peristiano, a todo pobre peristiano, le dicen que tengo una papa. El cine a cobrar la plata, le juro por mi palú, le juro por mi palú, el cenarte hasta la bota, porque es una reciclota, porque es una reciclota, que la traigo de Jesús, Buélele fuerte, señor, mire que es una papunta Y sin andar con resparo, lo hacen entrar por el aro Lo hacen entrar por el aro, Dios te libre de esta carcuna El mismo coche y me dijo, anda sin miedo a jugar Que se las voy a dar de fecha, sin língua es la gran muñeca Sin língua es la gran muñeca, hay que querer su reventar Largaron, venimos bien, ahora verán que papita Y aunque sea una macana, tiene que el caballo afana Tiene que el caballo afana, y el pato se arremó de vista Y al largarse la carrera, el caballo viene mal El rana sale piantando, y el king se queda esperando Y el king se queda esperando, con la atropellada al final